¡Hola! ¿Estás bien? ¡Alízate a jugar conmigo, Alice Bania! Prepárate para vivir la aventura más reciente de Pokémon en Game Boy Advance. Conoce lo nuevo que tiene este Hack Room y descubre cómo puedes obtenerlo. ¡Sensacionales! ¡Alístate a jugar! Así es, en Anos, el Hack Room que había presentado aquí hace unos meses se acaba de actualizar. Y esta actualización tiene muchas mejoras en comparación con la versión que les recomendé la vez pasada. Para empezar se añadieron las evoluciones de los iniciales que algunos suscriptores me habían dicho que terminaron el juego, pero su inicial nunca evolucionó. También se agregaron un montón de Pokémon como Todskull y Tauros tipo lucha. Este video no quiero hacerlo ni largo ni tedioso. Mejor dejo que tú mismo descubras todo lo nuevo que trae esta actualización haciendo clic en el enlace que te dejaré en el comentario fijado. Y dime, en Anos, ¿ya tenías la nueva actualización de este Hack Room? ¿Quieres que te enseñe a mover tu partida guardada anteriormente para que no pierdas tus progresos? Déjamelo saber en la cajita de comentarios porque este video llegó a su fin. Soy Bania y me despido. No sin antes, recórdate que si estás aburrido lo único que debes hacer es tomar un control. Elegir tu juego favorito y alístate a jugar. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!